Los problemas de desabastecimiento de gas doméstico persisten en Quito a pesar de que el paro nacional finalizó el pasado jueves. En el centro de distribución de cilindros del Beaterio, en el sur de Quito, se formaron largas filas. Se evidenció el malestar que generó la larga espera en decenas de personas. Fatal, terrible. Yo tengo un pequeño restaurante y he tratado de conseguir gas haciendo colas de hasta de más de mil personas. Y muchas veces dan prioridad a los camiones y todo eso y no nos venden a nosotros. Todos los dados que ayudan, no hay un solo tanque de gas, el único lugar que hay es aquí. Dicen que han dado turnos, no sé cómo vamos a hacer, si nos darán o nos dejarán coger. Pidieron a las autoridades controles para que la venta del gas doméstico sea para todos. Debería haber un ente de control que regule esto porque no sabemos, alguien que informe hasta qué hora, cuántos cilindros van a dar por familia o por persona, porque cada persona casi tiene, cada familia casi tiene dos o tres cilindros y hay que los tres no hay. La alta demanda del gas doméstico se debe a las dificultades que tuvieron las distribuidoras para recibir los cilindros por el bloqueo de vías durante las jornadas de protesta. Este problema también se evidenció en el norte de la ciudad. En la parroquia de Calderón, varias personas acudieron al principal punto de distribución. Nosotros aquí estamos día tras día tratando de conseguir una bombona de gas y no es posible. Los señores distribuidores, los que andan en los camiones, ellos entran, salen cargados y el pueblo sigue haciendo la cola. Según uno de los distribuidores, el abastecimiento de gas doméstico se irá restableciendo paulatinamente, por lo que pidió a la ciudadanía tener un poco de paciencia. Alberto Luna, 24 horas.